Me dijiste que en tu vida yo había sido una locura Y que tú me olvidarías con la mano en la cintura Que mejor haga de cuenta que aquí no ha pasado nada Y que no te dijera, y que no te dijera ni siquiera nada Y que pasó, es que se te olvidó, a poco te volviste No te cumplió, lo que te prometió, ese con quien te fuiste Como dijiste, que en tu lugar no era nada, es por eso que te extraña Mirarte que era muy triste, sé que has llorado, tu lugar a mi lado No tenía separado, pero ya te lo perdiste Y que pasó, es que se te olvidó, a poco te volviste No te cumplió, lo que te prometió, ese con quien te fuiste Como dijiste, que yo no valía nada, es por eso que me extraña Mirarte que era muy triste, sé que has llorado, tu lugar a mi lado No tenía separado, pero ya te lo perdiste Mirarte que era muy triste, sé que has llorado, tu lugar a mi lado Y que pasó, pues ese con quien te fuiste Y que pasó, pues ese con quien te fuiste Mirarte que era muy triste, te prometió, ese con quien te fuiste Como dijiste, que yo no valía nada, es por eso que me extraña Mirarte que era muy triste, sé que has llorado, tu lugar a mi lado Mirarte que era muy triste, ese con quien te fuiste Mirarte que era muy triste, te lo perdiste Mirarte que era muy triste, no valía nada, es por eso que me extraña Mirarte que era muy triste, sé que has llorado, tu lugar a mi lado No tenía separado, pero ya te lo perdiste Te lo perdiste Eso, muchas gracias